Se estima que 10.000 avistamientos de OVNIs son reportados al año. MUFON, la red mundial para la investigación del fenómeno OVNI, registra estos avistamientos. Pero solo investiga aquellos que considera creíbles. Este es el informe de uno de esos casos. Hay mucha gente en México a la que se le llama vigilante, porque vigilan el cielo. Pero, esta gente se dedica a grabar cualquier cosa extraña. Cuéntame, ¿dónde vamos ahora? Espera, ya te diré. Bien, ¿quieres llevarnos a conocer tu oficina? Sí, sí, claro, vamos. ¿Podríamos ir también a la azotea a observar? Con gusto. Arturo Robles es el mejor vigilante de México y el preferido de Jaime. Le da miles de videos a Jaime. Cuando estuve en México, no iba a dejar pasar la oportunidad de conocerlo a él y su trabajo. Aquí está. El gusano es un objeto tubular. Tubular largo. De todos los videos capturados por Arturo, los que más impresionan son los que tienen estos objetos que parecen gusanos. Ha conseguido interés mundial con estos videos. Podemos ver claramente que el gusano se mueve. Se mueve. Mueve su parte izquierda. Y podemos ver también algo como... como... energía que fluye alrededor. ¿Ves? Esto sin duda es muy extraño. Este ente no vuela por la acción del aire. Porque la dirección del objeto hacia donde se mueve es perfecta. Arturo, ¿tú crees que es... un ente, una criatura? Es difícil contestar esa pregunta. Pero... pareciera. Estos no son gusanos, ¿cierto? No. Los videos de Arturo que he visto son intrigantes. Pero su idea de los gusanos como criaturas vivientes me preocupa. Porque no sé cómo explicarlos solo viendo el video. Me cuesta creer un poco que en Ciudad de México haya tantos ovnis volando todo el tiempo y que solo Arturo logre grabarlos. Para aclararlo, le pedí que me llevara al lugar donde los graba y me llevó a su azotea. Tengo excelente vista de toda la ciudad. Entonces, los videos que he visto... Sí. ...han sido grabados aquí, desde el techo. Sí, a veces tengo mucha suerte. Desde aquí veo todo el cielo. Veo un objeto, mira. ¿Un objeto? Es un objeto. No, no, es un pájaro. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Visto un objeto? Ahí está. Sí, sí, veo un objeto. Te diré, te diré lo que es. ¿De qué se trata? No, lo que necesito es ajustar el foco porque... Yo... Yo, yo sé. Tengo que ver más nítido. Sí, creo que puedo grabarlo. Aleja la imagen completamente. Bien, Arturo, ¿tú has visto algo así antes? Sí, he visto estos objetos. Voy a acercar más la imagen. Y según veo, no parece ser un montón de globos... porque la forma sería otra. Hay una posibilidad de que sea. Podría ser, pero... No sé bien cómo decirlo. Algo como... ¿Desecho? ¿Basura? ¿Basura? ¿Desecho? Desecho, sí, basura. No sé cuál es la palabra. Bueno, ahora lo ves. Parece estar girando. Sí. Es... Es interesante. Pero podemos verlo otra vez por si encontramos algo más. Ah, el detalle no es... No es claro. A primera vista, creo... Creo que es algo... Extraño. Desconocido. Así es. Desconocido, sí. Fue muy interesante ver la reacción de Arturo frente al objeto extraño en el cielo... porque yo sabía que era... Era un montón de globos. Estamos en la tienda de los globos. Y vamos a ver si podemos soltar globos metalizados. Tal vez Arturo Robles lo grabe y así podamos ver cómo reaccionará. La idea era que Rubén estuviera como a 10 cuadras de distancia y soltar un montón de globos. Para que hubiera algo que Arturo pudiera notar y así poder ver su reacción verdadera. Justo, atentos. ¡Hay un despegue! Esto no es importante. ¿Ves este objeto? Me parece que es algo raro. No sé si esto podría o no ser un globo. No lo sé. No lo sé. Arturo es coleccionista. Es la persona que registra estos videos. Pero es Jaime quien se sienta a analizarlos. Si queremos descubrir cómo son las investigaciones en México, tenemos que hablar con Jaime. Puedes seguir hablando, amigo. Estamos viendo un gran número de evidencias que va desde el registro hasta el análisis final. Jaime, fuimos a casa de Arturo ayer porque... Sí. Queríamos verlo trabajar. Sí. Pero también queríamos saber si él distingue lo que pueden ser globos en el cielo. Quisimos ser honestos y directos con él. Y le contamos sobre el experimento que hicimos con Arturo. Jaime y yo somos amigos hace mucho tiempo. Me preocupé un poco por su posible reacción. Él logró ponerme en una situación bastante incómoda. Vio los globos, pero no los pudo identificar con su cámara. Creo que lo importante de los videos de Arturo es que están bien registrados. Y luego somos los investigadores los que analizamos. Él no debe hacerlo. Él es un camarógrafo. Algunos videos son excelentes. Son videos de nivel mundial. Yo entiendo. Y muchas veces me ha enviado cosas y yo digo, no, no me gusta esto. Parecen globos. No sé si son globos o no. Creo, parecen globos. Así pienso yo. Cuando Jaime reconoció los globos, nos sentimos mejor sobre su habilidad de discriminar lo real de lo que no es real.